de Campanas Díaz, Campanas Producciones, a la presidente o presidenta de la América de Cali, Marcela Gómez. Marcela, muy buenos días, éxitos para hoy, buenas energías, Diabla Rojas Díaz, ¿Cómo vamos, Marcela? Bienvenida. Hola, David, buenos días, todo muy bien. Bueno, listo, ya hizo ejercicio, ya desayunó, ya está en Cascajal, está sacando a Tito Berto a dar una vuelta, ¿En qué anda a las siete y treinta de la mañana la presidenta de América de Cali? Ya voy saliendo para Cascajal, ya entrené y ya voy para Cascajal. Ah, bueno, pero desayunadita o de las que desayuna de la familia en el carro, ¿Cómo, cómo, cómo es el inicio del día, Marcela? Sí, me tomo la proteína en el carro y ya, ya me tomo un cafecito y algo en Cascajal. Bueno, listo. Marcela, gracias por la atención, entremos en materia actualidad de América de Cali, ya es sabido que el día de ayer América ya se desplaza a su lugar, digamos, de concentración, que va a ser la vaca en Santa Elena. Explícanos un poquito, Marcela, más o menos, ¿Cómo va a ser ese plan de trabajo? ¿Cuántos días va a estar allá? Más o menos, ¿Qué fue lo que deportivamente coordinaste con el profe Polilla para estos días de preparación en dicho lugar? Bueno, el profe quería tener como un espacio para estar siete días más o menos haciendo una doble jornada, entonces todos estos días van a trabajar a doble jornada, llegaron ayer y se quedan hasta el próximo jueves más o menos, de ahí vuelven otra vez a Cascajal y la idea es empezar ya una serie de partidos amistosos que incluyen pues obviamente unos con equipos locales y ya estamos terminando de coordinar bien todo el tema para unos partidos amistosos en el exterior, estamos en todo ese proceso. Ya, Marcela, nosotros digamos, creo que todos los medios y demás estamos viendo una comunicación tremendamente asertiva entre usted como cabeza pues de este proyecto y el profe Polilla, pareciera que constantemente están hablando, que constantemente el profe Polilla le está diciendo, mire Marcela, tal cosa, tal otra, y se ve como una comunicación fluida y como que todos los pasos que estamos dando en este inicio de temporada está siendo concertado entre usted y Polilla, ¿Es así? Sí, nosotros con el profe estamos hablando más o menos día por medio, pues yo pego las pasaditas siempre por los entrenamientos y normalmente siempre hacemos como una retroalimentación del proceso en el que él está, él quería poder trabajar con el equipo, poder mirar los jugadores pues antes de tomar cualquier decisión y en ese sentido me tenía muy buena comunicación también cuando él dijo que quería hacer, tener un tiempo los jugadores como concentrados, alejados de todo durante una semana, doble jornada, todo y todo se ha concertado pues con muy buena comunicación con la idea es poder darle todas las herramientas para que pueda desarrollar todo el trabajo y uno como deportista tiene muy claro la importancia que son las pretemporadas no solamente desde los partidos amistosos, sino desde esa preparación previa y pues en ese momento y más con la característica que trae él con el fútbol uruguayo, con la importancia que le dan a la intensidad y a la preparación física, pues obviamente hicimos todo y pues ya se inició ese proceso que es importante para él, él quiere un equipo obviamente muy intenso, han llegado dos de los refuerzos con lo que hemos hablado, seguimos en mucha comunicación para los refuerzos pendientes, como él mismo lo ha dicho pues está interesado y quiere reforzar arriba, un extremo y un delantero y pues obviamente estamos en la constante comunicación, los que hemos podido identificar o los que le estamos haciendo seguimiento, que él también esté de acuerdo con esos jugadores. Le va a dar gusto al profe Polilla, digamos, bueno las posiciones está claro, pero va a intentar darle el gusto ciento por ciento en los nombres, como cuando uno de niño Dios pide el carrito de control remoto, marca tal y el papá se desvive para dárselo, va a intentar darle el gusto perfecto y exacto a Polilla, en nombres y en posiciones. Pues mira que el profe no no ha sido como como puntual en nombres, realmente está es hablando de posiciones y normalmente nos comunicamos como profe, mira hemos tenido acercamientos con este, sobre todo hablamos de características, de posiciones, pero no no de nombres, puntual, obviamente dentro de las opciones pues a él le llaman la atención varios nombres, pero pues obviamente depende de muchas cosas, depende de poder llegar a los acuerdos, depende también de la disponibilidad, en muchos países siguen en liga, entonces pues también se dificulta un poquito, pero pero en ese proceso estamos con él, no ha sido como puntual en nombres como tal, más bien posiciones y características de los jugadores. Listo, pero entonces Marcela, digamos, a ver, para esas ganas que tiene el hincha de escuchar nombres y escuchar refuerzos, es como decirle que si van a llegar un par, tres, cuatro más refuerzos, que ya está trabajando en eso, y que posiblemente en los próximos días América va a dar noticias respecto a refuerzos, por ahí va el tema. Sí, lo que yo les digo siempre, más allá de los nombres que suenan, pues nosotros nos movemos con varios nombres, los empresarios nos ofrecen, realmente hay un seguimiento, pero no quiere decir que cada nombre que sale, que ya se acordó, que ya va a llegar, sea. Hay muchos que salen que ni siquiera nos han ofrecido y que dicen que son de nuestro interés, hay otros que sí, pero que solamente fue un primer acercamiento y realmente no se concreta, por eso es que nos estamos tomando el tiempo, obviamente la característica de los jugadores que queremos y el nivel de los que queremos, pues son jugadores que están jugando, que están participando, entonces pues no es fácil traerlos en estos momentos, porque hay muchos que siguen en competencia, entonces seguimos a la búsqueda, tenemos por ahí varios nombres, pero todavía no se ha concretado ninguno, pero sí, la gente puede esperar por lo menos dos refuerzos más, que es donde nos estamos enfocando. Y así como le pregunté que usted va a intentar darle el gusto al profe Polilla, usted le va a dar el gustico a la hinchada y le va a dar un nombre de esos bacanos que vende abonos, que vende camiseta, está en eso, quiere darnos un contento a los hinchas. Sí, esa es la idea, yo creo que no solamente es desde lo deportivo, también es desde la ilusión y eso lo veníamos hablando y es algo que lo tenemos supremamente claro nosotros también. Queremos obviamente esos jugadores que ilusionen, que motiven a la hinchada, este semestre va a ser un poquito complicado, el hecho de no estar en el Pascual también va a dificultar mucho pues todo el desarrollo del tema abonos, pero como lo dijimos en el lanzamiento de la nueva, del nuevo operador de boletería, pues la idea es poder mirar la manera de, no sé, una opción de medio abono, igual volvemos al Pascual más o menos a partir del 20, 21 de septiembre, entonces tendríamos por lo menos medio semestre en el Pascual, entonces pues la idea es poder tener esos jugadores que ilusionen la lanchada para mover a uno, se viene en el segundo semestre también nueva indumentaria, entonces pues obviamente eso también va a generar todo un tema alrededor de eso, entonces pues obviamente los jugadores también hace que eso se mueva. Listo. Marcela, ¿cómo sigue el tema Adrián Ramos? El tema de la recuperación respecto a lo que le sucedió, anoche, ayer pues en las redes oficiales vimos la foto, digamos, protocolaria del desplazamiento de los muchachos a la pretemporada, y está la dos ausencia, entonces primero te pregunto, ¿cómo va la recuperación tema Adrián? ¿Es de preocuparnos, el tema está en un tema preventivo, aprovechando el tiempo que hay para recuperarlo al ciento por ciento? Adrián, lo que se hizo fue más que todo como una limpieza en la rodilla, un ortoscopio, eso la verdad es bien cortica la recuperación, y se estaba aprovechando justamente el tiempo que había para que se pudiera desarrollar pues ese tema que más allá de ser grave, es algo más bien preventivo. Perfecto. La ausencia en la foto de Andrés Sarmiento, asumimos que definitivamente no lo logramos convencer, y definitivamente es un jugador que saldría de la institución. Sí, definitivamente Andrés no quiere continuar, el profe fue claro con él, que quería contar con él, pero ya fue decisión de él, estamos ya ultimando detalles para definir a qué equipo va a ir, entonces, por eso es que no hace parte de la pretemporada, ni de la ni de la ida a Cigalavaca, porque ya esta misma semana se debe definir el equipo donde debe ir. Perfecto. La situación de Oscar Hernández, que digamos, el profe Polilla, Marcela, vemos que no se complica la vida al momento de responder, no compromete nombres, pero tampoco esconde temas. Nos manifestó, es un jugador que debería de salir, pero ha manifestado su propia revancha, su deseo de quedarse, ¿cómo ves la situación de Oscar Hernández? Sí, Oscar, el profe, y era algo que nos habíamos enfocado, tener más, una cantidad más reducida de jugadores, y eso es algo en lo que venimos trabajando también, poder sacar más jugadores y que lleguen unos refuerzos un poquito más, más enfocados como en la idea que él tiene, Oscar, pues él viene trabajando, el profe lo viene conociendo, y si bien él venía en un proceso, en esa posición el profe siente que hay otros jugadores, y aquí hay muchos jugadores, entonces la verdad es que él piensa que puede ser una opción para salir, pero realmente pues estamos en ese proceso todavía, él le dijo al profe que él quería ganarse una posición, entonces pues él sí hace parte del equipo que está viajando, pero todavía está por definirse ese tema. ¿Crees que van a haber más salidas de jugadores? O sea, eso evidentemente depende al ciento por ciento de la decisión del profe Polilla, de si salen más jugadores del equipo. Sí, estamos en ese proceso, yo creo que también el tema de los partidos va a ayudar mucho a eso, obviamente en este momento, si bien hacen trabajos y todo, todo se está enfocando desde la parte física inicialmente, entonces obviamente creo que seguir en ese proceso también tiene mucho que ver con los jugadores que vayan llegando y las posiciones que se vayan supliendo, entonces yo creo que todavía no está todo definido y no está definido todavía el equipo. Listo, Marcela, venga, denos una pistica, pues, vamos a ir a comer ceviche a Perú, vamos a ir a tomar coladita en Ecuador, una pistica, pues, para ver qué le digo al pasaporte, es que el pasaporte sale solo, hombre, todos estamos así, Marcela, el pasaporte se sale de los cajones, Dios mío. Tenemos varias opciones, lo que pasa es que hasta no concretar todo y poder tener todo listo, pues, obviamente no, no queremos de pronto ir a dañar nada, hay opciones en los países que dicen, hay opciones en Ecuador, hay opciones en Perú, hay opciones en acá, Colombia, también, un poquito, o sea, hacer los pasaporte, no, 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 porque de todo mundo tenemos un espejo, se ve con un poquito, gente. Aló, aló, hola. Aló. Listo, listo, Marcela, venga, le digo, y ¿por qué tan callado Don Tulio últimamente? ¿Qué le dio? ¿Le está dando un zumito de papa? ¿Por qué tan callado el viejo? Hace falta el viejo, ¿oís? Anda trabajando, anda, anda juicioso en sus cosas y, y bueno, pues, es parte también de, de lo que tiene también el día a día, obviamente él no, no, no está en el día a día y pues obviamente lo que le pregunten, que, de lo que tenga que ver de, de nuestras conversaciones con el profe y los ajustes, con él tenemos comité una vez a la semana y lo enteramos, pero pues como te conté, ahorita con el profe, venimos hablando todos los días, día de por medio, retroalimentándonos bastante, entonces, pues, él tampoco alcanza a estar enterado de todo. Listo, Chip Diablas Rojas, Marcela, ¿cómo estamos para hoy? ¿Cómo ves ese proceso, el partido el día de hoy por el liderato? ¿Qué tan fuerte ves a nuestras guerreras? ¿Qué sabes de pronto de boletería para hoy? ¿Cómo ves el ambiente para ese América Nacional hoy en del Rivera Escobar, Chip Diablas Rojas? Bueno, no, yo creo que el equipo, yo creo que es un equipo que ya lleva mucho tiempo juntas, una base importante, hemos logrado consolidar un proyecto que todos los años siempre esté entre los primeros puestos, siempre esté llegando a finales, siempre esté disputando la final y en eso venimos ya hace tres años en ese proceso y ellas son muy claras en sus objetivos, la verdad que tenemos un grupo de jugadoras que cuando el resultado no se da o cuando pierden un partido, realmente al siguiente sacan como esa rabia y esa frustración respetando al siguiente rival y es yendo a ganar y no menospreciando a ningún rival. Obviamente yo creo que de los cuatro equipos que ya estamos clasificados somos América Nacional, Deportivo Cali y Santa Fe, Nacional es un equipo que desde el año pasado viene siendo un equipo muy fuerte, es esa base que logró quedar tercero en Copa Libertadores el año pasado, creemos que es uno de los rivales más duros, pero yo creo que es una buena medida, sobre todo porque nos quedan dos rivales que que ya están clasificados y que pueden ser esos rivales a enfrentar en la final y es Nacional hoy a las cuatro y Santa Fe el lunes en Bogotá, entonces yo creo que es un buen reto para para ver cómo estamos y cómo venimos desarrollando, hemos podido consolidar el frente de ataque que que ha tenido una muy buena cantidad de goles y eso es importante, entonces pues va a ser un buen espectáculo, el hecho de tener que irnos hasta Palmira obviamente es un reto pues porque al final dificulta también ese proceso de boletería, ese acompañamiento al fútbol femenino, pero bueno estuvimos moviéndonos bastante con el tema de las de las interacciones con los hinchas, ayer hubo una rueda de medios en Palmira, invitando también a la gente de Palmira, Palmira históricamente también ha tenido mucha hinchada América, nos ha tocado que ir a jugar varias veces durante estos siete años a Palmira y siempre nos ha acompañado bastante gente, esperemos que este estadio que es un poquitico más recogidito, tiene menos capacidad, pues podamos llenarlo, queremos el acompañamiento de todo el mundo y pues para eso estamos trabajando. Perfecto, Barras Unidas le agradece el detalle que tuvo la institución y hoy están las diferentes barras de norte, de oriental, por supuesto el Barón Rojo Sur, por supuesto el Disturbio Rojo que se desplaza en la ciudad de Bogotá, tiene hoy Marcela para que sepa a disposición todas las barras y colectivos en agradecimiento con el detalle que la institución tuvo y eso usted lo va a ver reflejado hoy en apoyo a la chica. Marcela, para ir culminando y agradeciéndole el tiempo, sé que es muy corto y muy limitado su tiempo a esas horas de la mañana. El mensaje final, Marcela, usted como cabeza de proceso, con todos los cuestionamientos que hay, bueno, con todo lo que se dice y de lo que no se dice, pero con esa certeza y esa y ese temple que uno le ve a usted y como esa tranquilidad y esa firmeza, el mensaje Marcela, usted como presidenta, que las cosas se están haciendo en el día a día, que usted, Polilla y todo mundo lo hemos evidenciado en Cascajali, en todo, están trabajando como hormiguitas, veinticinco horas, que los refuerzos van a llegar, que las decisiones que se están tomando son las adecuadas. El mensaje de la presidenta de América de Cali a las ocho de la mañana para que el hincha americano, para que la hincha americana esté motivado, esté entusiasmado con el femenino, con el masculino, con las categorías de formación. La presidenta de América de Cali, Marcela Gómez, el mensaje de ánimo y entusiasmo a la hinchada americana. Bueno, no, la gente realmente como lo manifestó varias veces, el objetivo sigue siendo ganar. Nosotros en lo que venimos trabajando y en lo que me he podido enfocar estos últimos siete, ocho años ha sido en categorías de formación y femenino, creo que la institución ha crecido mucho en estos dos aspectos, creo que, y lo contaba en estos días en el lanzamiento de la boletería, porque alguien me lo preguntaba, creo que la institución otra vez vuelve a tener jugadores en selección Colombia, tanto en categorías de formación, en sub-20, en sub-17, y ese es el futuro de lo que viene para el equipo, tenemos una base de jugadores que venimos consolidando, tenemos un futuro muy importante, y esa es la idea, poder tener un equipo mucho más fuerte, menos cantidad, más calidad, y poder darle espacio también a estos jugadores que hoy vienen. Decirle a la gente que sí, que es un proceso que venimos trabajando, no existe proceso sin triunfos, y lo hemos visto en lo que se ha venido desarrollando, es difícil sostener un proceso sin resultados, el profe lo ha dicho, sabe que es así, lo tiene claro, y que queremos hacer las cosas bien, que estamos trabajando, que venimos haciendo todo para lograr los resultados, y que vamos por un camino, pareciera que ha pasado mucho más tiempo, el torneo que acaba de pasar fue un torneo que fue corto en cuanto a tiempo, porque fue muy seguido, pero que de proceso y de lo que llevamos, pues, han pasado seis meses, y que pues, el ideal, lo que uno quiere es que los resultados se den de una, no siempre pasa así, pero que, pues, estamos trabajando y esperemos que con esto, con lo que venimos corrigiendo, con los aprendizajes que nos dejó el torneo anterior, y con una mentalidad y con una idea clara que traemos y que lo hemos manifestado, queremos volver a esa ciencia escarlata, al equipo del que toda esta hinchada se ha enamorado, con las características que ha tenido, con durante todos estos años y todo este aprendizaje que ha tenido la institución durante todos los procesos, yo creo que el hincha se ha podido identificar mucho con una característica de un equipo y sentimos que tener un referente como Polilla, que expresa y que representa los valores de América, podemos volver otra vez a generar eso, no solamente en la hinchada, sino en nuestros jugadores, y que el equipo sea eso, un equipo que siempre esté en las finales, que siempre esté disputando finales, que esté teniendo títulos, que estemos otra vez en torneos internacionales, la Copa Libertadores es un objetivo, sigue siendo un objetivo muy grande para nosotros, entonces que para eso estamos trabajando y esperamos poder dar todos esos resultados. Listo Marcela, Marcela, me toca la piquiñosa, la de Campana, usted sabe que Campana y no la embarra, la entrada, la embarra, la salida, pero la embarra, tranquila, tranquila. ¿Se vende América de Cali? ¿Está a la venta América de Cali? Pues la verdad, David, mira, en ese sentido, nosotros, y eso es algo que lo tenemos muy claro, en Colombia es difícil tener cómo traer jugadores muy grandes y jugadores de lo que se está intentando volver a traer, de lo que funciona mucho, caso Argentina, caso Brasil, solamente con lo que se genera en taquilla, con lo que se generan uniformes, en venta de camiseta, con lo que se genera con patrocinadores, derechos de televisión, es un rubro muy bajito, entonces estamos buscando y trabajando en poder tener esos aliados, no solamente desde los patrocinadores, sino también de esos aliados y esa inversión que nos ayude a tener mucho más capital para poder invertir y competirle a estos equipos, no solamente desde la liga, sino también desde Copa Libertadores, no es fácil, no es sencillo, vos sabes que cualquier inversión y cualquier proceso requiere una diligencia, América durante muchos años y por su historia sucedió, incluso, y ha sido un proceso en el que estamos, vos como accionista lo has podido vivir, que el tema de CIPLAB, de lava de activos, ya nos ganamos un premio, venimos otra vez en ese proceso de que nos acepten los bancos, de que tengamos otra vez ese historial positivo y pues para los inversionistas eso es importante, no es fácil, eso no es de la noche a la mañana, por lo que te digo, una debida diligencia de cualquier inversionista muchas veces dura años, un año investigando, averiguando, pero sí estamos buscando poder tener ese flujo y ese capital para poder traer jugadores importantes. Marcela, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena disposición, por tus respuestas claras, sin milonga, bueno, ya cada quien interpretará las cosas a su antojo, pero creo y entendemos, aquí está el grupo de trabajo, que también te envía el saludo y el respaldo, que ha sido muy claro, te lo agradecemos mucho, suerte, éxito, saludos a los muchachos y a ganar hoy, nos vemos en Palmira, Marcela, éxito, chao, saludos a todo el mundo en Cascajal. Dale, David, que estén muy bien, nos vemos en la tarde. Saludas a doña Miriam y a Tritulio, por favor, y a Tito Berto, chao.